Hola, yo soy Lixini y bienvenidos a un nuevo video. En este video te voy a decir cuánto tiempo pueden llegar a vivir las cobayas. Antes, como siempre, de decirte cuánto tiempo vive una cobaya, quiero invitarte a que te suscribas aquí abajo en el botón rojo para que formes parte de mi familia llena de pequeñas couellitas porque cada vez somos más, así que suscríbete por favor. Y también te voy a estar dejando mi canal de hamsters para que te suscribas también. Te lo dejo en esta esquina para que vayas y te suscribas y formes parte de mi familia llena de pequeños roedores porque también somos muchos pequeños roedores en ese canal. Así que bueno, si ustedes están investigando mucho acerca de las cobayas porque a lo mejor están pensando en adoptar cobayitas, pues déjame decirte que este video es ideal para ti porque en este video te voy a decir cuánto tiempo puede llegar a vivir una cobaya. El promedio de vida de una cobaya pues va de 4 a 8 años. Como ves, suelen llegar a vivir más tiempo, más años en comparación con otros roedores. Si bien es cierto que a veces no llegan a vivir 4 a 8 años, pero bueno, a veces duran un poco de tiempo porque también depende mucho de los cuidados que le estemos dando, de la alimentación que esté llevando. Entonces todo esto va a influir para que tu cobaya alcance o no su promedio de vida. Así que bueno, si tú quieres que tu cobaya alcance la esperanza de vida máxima, lo que tienes que hacer es alimentar de la mejor forma a tu cobaya, que sus recintos sean de buenas dimensiones, que tenga todo lo que debe tener una cobaya, darle mucho cariño y amor a tu cobaya, llevarla a revisión con el veterinario en exóticos dos veces al año o cada seis meses una vez. Así que bueno, esto también va a influir para que tu cobaya pueda llegar a vivir de 4 a 8 años. Ahora, si quieres también cuidar de la mejor forma a tu cobaya, te recomiendo ver este video donde explico cuáles son esas cosas que no debes de hacer con tu cobaya, esas cosas son las que debes de evitar hacer con tu cobaya, así que ve a ver ese video porque te puede servir bastante. Y si no sabes cómo alimentar a tu cobaya de la mejor forma, también te dejaré un video sobre la alimentación de la cobaya para que bueno, te des cuenta qué es lo que comen, qué es lo que no comen y cómo puedes mejorar la alimentación de tu cobaya. Otra cosa que tengo que decir es que la limpieza es fundamental para que nuestra cobaya esté sana, me refiero a que la limpieza dentro del recinto debe de ser constante para que no esté sucio y evitar así que nuestra cobaya se vaya a enfermar o tenga posibles enfermedades después. Así que bueno, sí te recomiendo hacer esto porque bueno, las cobayas si se enferman, todo se puede agravar en cuestión de horas, así que bueno, no te esperes porque muchas de las personas dicen ay pues me voy a esperar para ver si mejora, para ver pues si se le quita esto que tiene o no lo sé por qué se esperan, pero lo hacen. Así que bueno, no te esperes si notas comportamientos extraños, señales extrañas, anormales que nunca había presentado pero que ahora las está presentando. Pues bueno, no te esperes porque puede ser fatal. Les digo, todo se agrava en cuestión de horas, así que bueno, en la mañana puede estar bien pero en la tarde ya puede estar súper mal. Así que no te esperes y acude con tu veterinario en exóticos. Ahora, quiero aprovechar también para dejarte un video de cómo saber si tu cobaya está enferma. Son señales claras que bueno, las cobayas llegan a presentar cuando se sienten mal, cuando comienzan a enfermarse. Así que ve a ver este video porque te puede ayudar bastante. Y quiero hacer de verdad mucho énfasis y recalcar esto que dije anteriormente. Las revisiones con un veterinario en exóticos, pues bueno, son bastante buenas. Le ayudan a nuestra cobaya para ver que todo marche bien. Y bueno, por lo menos si llevaron nuestra cobaya cada 4 o 6 meses, 2 veces al año para revisión, para chequeo general, que nuestra cobaya esté bien y así que bueno, esté sana y pueda alcanzar su promedio de vida esperado. Así que bueno, cualquier señal que notes, por favor, no te esperes. Y lleva tu cobaya con un veterinario en exóticos. Y bueno, pues hemos llegado al final de este video. Espero que este video te ayude mucho para saber cuánto tiempo vive una cobaya y cómo hacer para que nuestra cobaya alcance su promedio de vida máximo. Así que bueno, espero que todos los videos que te he dejado ya en este video los puedas ir a ver para que todavía te informes mejor. Así que sin más que decir, suscríbete aquí abajo en el botón rojo para que de forma es parte de mi familia llena de pequeñas cobayitas porque les digo, cada vez somos más. Y eso es gracias a cada uno de ustedes que se suscribe. Así que sin más que decir, recuerda que yo estoy Lexin y que nos vemos en el próximo video. ¿Vale? ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!